No hay más, ese gran regalo, música Y ese pasillo Arriba, distinta Chuchis, candayos, ayacuchos ¿Y dónde sale, Angelito, Rayo Pulso? Y ahora, ¿cómo baila nuestra reinaría? La vía de esa canción, Angelito Para todos los traicioneros Para los traicioneros Que nos prometen amor eterno Rico Y soroso ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Y échale! ¡Y cómo dice! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Ahora! 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 A España con el Cisneros, hacia la vida, se sufre pero se aprende Seguimos, seguimos, con Flores, con Karen Cisneros Corazos de tonteras, ojitos, perros y a baños Corazos de tonteras, ojitos, perros y a baños Porque ya basta de llorar a todo, por este cariño traicionero Porque ya basta de llorar a todo, por este cariño traicionero ¡Vamos, chiva, encha a play music! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Persión Rojas! ¡Roja, rojita, traiciones! ¡Y mea, salva, el estudio! ¡A la radio, suba, TV! ¡Siempre, ahí están los galácticos! ¡Enciende las terminaciones correctas! ¡Vamos, galácticos! ¡No hay pierde! ¡Sí o no! ¡Ay, acucho, esa gran vida! Y arriba el abrazo ¡Eso! ¡Síguelo! ¿Dónde está Edith Núñez? ¡Lis Núñez! ¡Rosa Mendoza Gondí! ¡Vamos! ¡Es gracia! ¡Dónde los tierras! ¡Dónde son las gantelitas! ¡Socos! ¡Epresidente para Vito Meyla! ¡Para Vito Meyla! ¡Siempre por Vito Meyla! ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Rijos! ¡Asa pucha la que está puyan la chica ¡Y que nespone la pique el paisano! ¡Eso! ¡Asa pucha la que está puyan la chica ¡Y que nespone la pique el sarudo! ¡Ahora! ¡Eso! Y la gente no sabe ¡Y eso! Vamos, 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 vamos ¡A la voz, a la cabezita! ¡Este es la música chinaucha! ¡Aquí es el amor que unido! ¡Apente de ser feliz! 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 ¡Arriba! ¡Nuestro chinaucha! ¡Con chiquinis! ¡Eso! ¡Eso! Corazocito que nos toques Un grito estará haciendo yo ¡Cuánto! Corazocito que nos toques Un grito estará haciendo yo ¡Apente de ser feliz! Porque el bastante acción la atló Por este cariño traicione ¡Apente de ser feliz! Porque el bastante acción la atló Por este cariño medioso Y parece que tenga el rey chocero 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 Y parece que tenga el rey chocero